Hey muy buenos muchachos, yo soy Sebastián León 2 y este es un nuevo video sobre DOCOS Yo se que hace mucho, mucho, muchísimo tiempo que no hago un video de DOCOS Pero, eso me motiva bastante A ver, yo se que la mayoría pues busca como guías, una forma pues un tutorial de como subir de nivel rápido de oficios ¿Cierto? Entonces, en esta ocasión les voy a mostrar una forma de subir rápido del oficio collero O pues la forma en que yo subí, ¿no? Bueno, vamos a mirar como desde los primeros niveles es difícil, es un poco jodido Porque en los primeros niveles si o si tienes que ser minero y o... Un leñador O tienes que tener harto dinero Por ejemplo, este anillo foresco Conseguir una pluma de tofu no es difícil Y el hierro está barato La plata ni se diga porque la plata está súper barata O eres varios oficios o... Tienes dinero, una de las dos Entonces, esto ahorita está jodidamente caro desde que se volvió necesario para... Para hacer las harinas de panadero Está re caro Yo creo que una de las formas más fáciles es con esto Con anillo de champicham Y... Hasta hace poquito yo los hacía ¿Por qué? Porque... Como subí tanto de nivel, o sea, en un momentico Literalmente subí... Del 45 al 61 Si en... Hoy, ayer Si hoy, hoy Entonces fue jodidamente rápido Y pues ya esto no me da experiencia Este yo les aconsejo que lo hagan más ¿Por qué? Porque... Primero más fácil conseguir la Z Y segundo es más barata que la espina Ah, y los anillos de pillo Son facilísimos Los... Collares Bueno, el... Este es sencillo Más sano El trigo es muy fácil de conseguir Yo tengo... Un supercaracto Si en ya... Este... Campesino Súper sencillo Eh... Los anillos de... Los collares Todos son de... Como lo acaban de ver Todos son de... Madera Los anillos son más de... De... Materiales Pero igual los pueden conseguir A ver... Ahora subamos de nivel Aquí... Aquí que les aconsejo En el nivel 3 En el nivel 2 En muchas formas Y o sea de... El 1 al 10 En muchas formas Mmm... Yo les recomiendo Como les dije Los de champicham El de trigo Y pues... Tienen que tener un poco de dinero Pero por lo menos Ahora... Aquí... Aquí nos sirve muchísimo El... El amuleto de jalatón Yo subí con amuleto de jalatón Y cuero de jalatón Es caro Pero... Ustedes tienen un gremio Con el gremio Ponen un recaudador Con el recaudador Empiezan a recoger la... Plata Pues empiezan a recoger Todas las camas Así... Es muy fácil Y un momento Y un momento Bueno... Se vuelve jodidamente fácil Eh... Recoger eso, no? Un amuleto mosquito También es muy muy fácil El amuleto de los campos Es un poco más largo Porque son 10 y 10 Pero igual Les puede ayudar El lino El lino está súper barato Si no hubiera dado cuenta Antes Y lo hubiera hecho con lino Los pelos de ni mi ni lo O más o menos Pues hay muchas otras opciones, no? Ustedes tienen que ir viendo Pero las que yo les recomiendo son El de... Este también Es fácil Uy, no, mentira Esa cadena es bacara Los que yo les recomiendo son Los de... El collar de jalato Y el collar de mosquito Los pueden conseguir Uy, este también es súper fácil El anillo de jabalí Uy, este del campestre también Este anillo de Buzz Lightyear Aún Lo sigo haciendo ¿Por qué? Porque esto Este lo venden a uno A un cama Entonces pues Todo bien Este sí es caro El más barato que compré Estaba en 200 Eso también depende de su servidor Del momento en que ustedes vayan a aplicar estas técnicas Porque... Pues sí Hay momentos donde La gente es súper Súper No sé cómo decirlo No saben que es lo que tienen Y lo... Y lo venden súper barato O incluso lo dejan en una basura Y ustedes pueden aprovechar y tomarlo Este también es fácil Barato Bueno Nivel 3 Ya lo sabemos hacer Y nivel 4 Nivel 4 ¿Cómo lo estudian yo? Ay, con anillo de mosquito Uff Con el mosquitano Uff Súper fácil con ese Como les digo Hay veces que esto lo venden a un cama Este también es un cama Este también Súper barato Este también es sencillo El anillo de tofu Pero son más cosas Este lo pueden hacer ¿Pero qué pasa? El cobre es caro Es carito Este también lo pueden hacer ¿Pero qué pasa? Esto es caro Entonces Bueno Ustedes pueden ir viendo Viendo opciones Opciones Esta madera está súper cara En ese momento Pero como esta está barata Este es fácil de conseguir Entonces si me entienden Ustedes van mirando Van mirando Pero yo los que les recomiendo Es el larva muleto Que tengo como mil Porque literalmente Como les digo Subí con este Con el larva muleto Súper fácil de subir Este no Porque es caro con esto El amuleto tofu También es muchos El campesino Osea no muchachos Ustedes son Ustedes son campesinos Y suben de nivel Súper súper fácil Con el amuleto campesino Pero entonces yo que les recomiendo Amuleto campesino Larva muleto Osea las principales Amuleto campesino Larva muleto Esto es súper bueno Porque da muchas campes Pero bueno Amuleto campesino Larva muleto Y el mosquitano Osea 100% les recomiendo Esos tres Bueno Ahora pasamos al 5 Aquí Aquí fue un poco difícil Porque me puse a ver Osea el mosquitano Ya no me daba suficiente XP Larva muleto tampoco Empezaban a ser muy caros Entonces empecé a mirar Uno por uno Eso es lo importante De esta guía Eso es como El valor agregado Todo el tiempo Que yo me dediqué A mirar uno por uno Uno por uno Miramos cuánto vale que cosa Cuanto vale que en la otra Entonces aquellos que mejor Osea los que yo creo Son los mejores Es el cuacanillo de llamas Es sencillo Es barato Estos minerales Están súper baratos Que pasa Esto Y estos son caros Pero ya vamos a ver El anillo del rey jalato Como les digo Esto es carísimo Entonces no Bueno Yo hice varios cuacanillos de tierra ¿Por qué? Como ven Ahí dice 20 a la fuerza Y yo me empecé a quedar sin pots Como todos estos minerales Son tan pesados Y son necesarios tantos Para hacer uno Por ejemplo acá Necesito 3, 4 y 2 Ustedes 7, 9 10 13 Necesito 7 y 9 9 por 5 45 Si Más 4 Necesitan 50 pots 49 Pero digamos 50 pots Para hacer un cuacanillo de tierra Ahora para hacer 10 Necesitan 500 pots Entonces si me entienden Ustedes necesitan varios pots Yo tengo mi set de pots Que no es muy bueno Que digamos Entonces Lo mejore con el cuacanillo de tierra Pero Vamos a ver El anillo de press pick Es bueno Esto es muy caro Es el problema Entonces bueno Miramos Miramos El de jalatran Que es bueno El janillo solo Lo pensé mucho Pero esto me hizo retroceder Está súper caro El son 15 Entonces Mis recomendaciones Vamos a buscar Las armonías No es que Aquí tengo la pequeña lista Y borren los que miren más a fondo Que están súper caros Tengo el pasado El cellar Que es el primero Recuerdo del anotro Porque también es de los primeros El cuacanillo de hielo El Los cuacanillos Como los Amuletos Amuquac Dependen desde De A ver Saben que Hay un cuac de cada elemento ¿No? Agua, tierra, fuego y aire Igual que los escaras Entonces Dependen es de qué De la pluma De cuánto esté De cada pluma Entonces simplemente Vamos a verlo acá Se le dan recetas asociadas Y le dan acá Compradas Borran esta parte Esta parte La borra Y vamos a Bueno esa parte No era entera Pero entonces Te damos el cuacan Así como Le damos el cuacan Listo Entonces acá miramos Ah bueno esto está carísimo Puedo comprarme uno Listo Esto está jodidamente caro Entonces Prefiero comprar ese Ya este está barato A comparación de este 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 está caro Entonces 283 Este es más barato Uy este está súper barato O sea El anillo Cuac de viento Es el más barato de hacer Entonces Ya saben Por ahí se van tirando Con los escaras Pueden hacer lo mismo Pero es que son 30 antenas Entonces es demasiado Y las alas Son siempre muy caras Pero vamos a mirar Los que yo me enfoque en hacer Ah este Amuleto de puzle de la garra Tengo muchísimos Pero muchos 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 Muchachos Tengo muchos Del mandulo también hice algunos Del cuac No se llama No Del vegamu Casiago Chica También casi hago Pero esto me arrepintió Tengo Hice muchos Muchos Del cuac de hielo Y muchísimos Del cuac de tierra No me entieras Creo que es más del hielo Entonces bueno Estos son los que les recomiendo Ahora Vamos al nivel Que yo estoy 60 Todo todo esto Está súper caro Porque todo tiene mineral Carísimo Aleaciones Vean Vean estas aleaciones Están súper súper caras También hice una búsqueda exhaustiva Y encontré dos A ver Del nivel 60 Encontré La chuchoria Y amuleto El crujidor de las llanuras A ver La chuchoria Ah vean acá Esta ¿Qué pasa? Esto es caro El resto Está súper súper barato O sea Bueno Este no No lo hizo a profundidad Pero pues A comparación Está bien Ahora Ahora este Bueno Este queda Uff Me serviría para Para subirle al Al que al set de pots Bueno Amuleto El crujidor de las llanuras ¿Tiene fuerza? Bueno Este Este Para mí es el mejor El más barato Pues De hacer ¿no? Pero necesita mucho Muchos pots Entonces Eso es lo que vamos a hacer Bueno Yo tengo Yo creo uno Ahí como por mirar Estos son los elementos que tengo ¿Por qué? Porque les acabo de decir Hice el de la garra Hice otros Y Ah bueno Tengo muchos de hielo Porque eran los más baratos Tengo todavía uno en la garra Y pues En mi dragopao Tengo todos Los Los Anillos que he hecho ¿no? Y con mi set ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya Ya Pues bueno Ahora vamos a crear amuleto Mostrar solo las recetas que puedas crear Eso lo hace mucho más sencillo Como ven Ya nada me da XP Y hace me da 250 Solo vamos a poder hacer 5 Entonces Ah Ah bueno La barra de XP está aquí a la derecha Se Crece un poquito Pero ¿por qué? Como les digo Como necesita tantos pots Vean Necesita 20 del oro Eso está Ese Oro está caro Entonces creo Compró 100 Que son 4.900 Piola He comprado muchos a 5.000 Entonces No la pasamos así 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 Ahora Vamos a ver El otro El La chuchoria 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 Ah No tengo Vamos a ver En Si lo ven por ahí Ya Ya Vamos a A ver cuánto vale esto Jo No está muy caro 10 valen No no Está jodidamente caro 10 Valen 5.000 Tengo 6 O sea Con 10 hago una chuchoria Y Con Los mismos 5.000 Compró los Oros Y hago Los amuletos del crujidor Entonces Ya vieron Es mucho más barato Y es mucho más fácil Subir con Amuletos del crujidor Y Bueno muchachos Lo voy a dejar hasta acá Y cuando suba Nivel 65 Que es donde Sale la especialidad De joyero mago Ya vamos a ver Eh Que vamos a hacer Con todos los Con todos los Objetos que Estaba muy barato Con todos los Objetos que tengo Si no quiero Y si tuviera más Pods Eh No voy a hacer 2 Para que caigo en cuenta Voy a hacer 2 no más Porque solo tengo 40 de oro Ahora Ahora vamos a ver Mi set de Pods Esto es Bueno Tengo los Ah Los Trofeos Que ninguna Fuerza Pero bueno Tengo el Quack de tierra Quack Amu Quack de tierra Tengo el Quack anillo de tierra Tengo el anillo de Pod Legit Solo para hacer El propienzo Si no lo tengo Normal Me da 5 a la fuerza O sea Prácticamente Nada Bueno Bueno El sonido Lo puedo cambiar Tengo el cinturón real del jalato Estas botas tampoco me dan nada Este me da 427 bots Y pues este Se jala sombrero real Tengo 2 Estos 2 me dan 36 a la fuerza Pero si pusiera ese Me podría dar 66 Que es el que ya vimos que Que se podría crear Entonces necesitamos Un buen set de Pods Incluso Por que no Creémoslo 10 No Si No Si 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 Me va a dar Si Esperen 20 de fuerza Y ese Porque también me tocaría crear el DM 55 a la fuerza Y si quito Me daría 20 No También me tocaría crear el 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 anillo Chao tía ¿Para dónde van? Ah listo Que les vaya bien Chao Ese anillo está Para hacerlo está carísimo Porque son 30 de estos 4x3 12 12 mil Como ven este está más barato 1 2 4 1 2 6 7 8 9 10 10 No va a ser la pena Si ya voy No espera 4 5 6 7 8 9 10 Bueno muchachos ya seguimos y terminaré de hacer el anillo de las moletas Bueno muchachos continuamos con el video Bueno a ver donde nos quedamos voy a crear el resto del set de bots que va a ser un anillo de bots ledger Ah Ah Shit Claro los Simplemente los tengo, ya los compre ¿no? Simplemente los tengo en mi Dago Pau ¿Qué es esto? Esto 4 4 1 2 2 3 2 2 2 4 2 Y un collar, un collar, un collar, un collar, un collar, ahí se es re bueno, porque, ¿me creen? El que es el que tenía para mi set de Potsa, que es como les digo lo cambié. Bueno, vamos a crear el anillo, el amuleto del rey Jalat, se lo puedo crear uno, y 30 a la fuerza, super bien, nos salió, creo que perfecto, la fuerza, que era lo que necesito. El anillo del rey Jalat, que también se lo puedo crear uno, no importa la verdad cuánto queda uno. Entonces tengo 3131 para los Pots, y ahora, 3200. Ah, pero bueno, no, pongamos el otro anillo este, eh, 3281, no fue mal. A ver, podría comprar las botas, 70 y la capa. Acá está bien, asperado. ¿Se ve en la capa? No, es que todas, no, está dando muy caras. Pues con un set de Pots, vale la pena, ¿no? No, está muy cara. 93.000, la espada, además que la espada da algo, ¿no? 30.000. es que está esta cara porque está perfecta la menos sabiduría bueno iba a seguir creando el salón ahora o no pasemos las cosas que no necesitan preocupado como si hubiera espacio hay no barry era todos bueno no creo que está bien, era todos los objetos visibles y pasé todo pero creo que está bien efectivamente ahora configuremos mi nuevo ser de port que incluso me daba bastante vida, ah me entreno, eso es por el dragopao que tengo también voy a hacer un un que? un video de de que? de como como se dice? o sea, monturas en el video, como se llama? de como? vale, faltan corazones eeeh de como, si? fecundar como tener hijos de monturas tengo muchas monturas pero muchas es demasiadas y a partir de eso se puede sacar eeeh pergaminos si ven el que? bueno subió el 62 pero es que uno empieza a crear y uno se da cuenta que le faltan cosas y le faltan cosas y tiene que, ay no faltan 5 de estos y tengo solo 4 de estos 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 4 4 8 7 8 9 7 7 8 7 7 9 10 9 10 11 10 10 10 11 que ha dicho no yo no creo que es esto aquí y lo pongo vender y yo normalmente lo pongo a vender es al precio medio para no dañar el mercado muchachos por favor hagan eso si en el mercado dice que el precio medio es a mil 195 como lo podemos ver allá arriba el botón de comprar no le bajen el precio para que le van en el 3 de los dos todos 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 nos toca bajarles el precio y las cosas que valían mil 2000 ya ya no vale nada hay gente que la necesita y las va a comprar al precio que sea pero cuando le bajan el precio dañamos el mercado y así llegamos pero en blase oro nadie le ha cambiado el valor 5.000 veces el único man que tiene 708 no le han comprado o no yo no le voy a comprar una zona de que le haya comprado es que subirlo de 3 en 3 de que falta falta oro y faltan corazones de oro compremos 1 2 3 es que lo que no quiero tampoco es llenarme porque si me lleno y no lo termine sigo con el mismo problema bueno por lo menos para tener 13 a ver tengo 18 este es el que me va a limitar no hay este pues compremos esto es uno de oro no van a hacer la diferencia porque necesito 20 no sé cuántos tengo y la mega pedra ya está carísima chachos antes de empezar tenía más de 5 millones ahorita voy a obtener que 4 millones 6 sube sube no 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 es no 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 demoraron mejor de mejora no es capaz de cargar más shelves acá ha нас y nos acabaron los dos ores hubiera comprado los doscientos ahí, vay va vay va esto el tránsito de piedra polida pues si necesito un poco cuando ustedes suben de nivel el como se dice el oficio bueno ahí si sube el nivel se ganan cinco, bueno ya vamos a 63 faltan dos niveles se ganan cinco pots de cinco en cinco pots muchachos bueno otra cosa es ver que me está ocupando mucho, por ejemplo los 236 linos los puedo poner a vender porque ya no los voy a utilizar esto es 33 platas esto es 56 bronce esto es 84 bauxita claro ahora si es que estaba muy muy estaba muy pesado vean muchachos la plata, la plata está súper barata no lo voy a vender más barato porque nos podemos todos como ya les dije ahí voy a hacer 7 entonces que compro barco uno dos tres cuatro y cinco mil d'oro otros cinco mil d'oro que me falta yo si dije lo bajaron de cinco mil a mil 7 ah no tengo cuatro millones y medio todavía pensé que ya tenía menos de cuatro bueno entonces no llevo mi millón gastado ahora si ahora si voy a ir por el millón gastado tres cuatro ah cinco no es que si eran varios del mismo seis siete ocho uno diez once catorce catorce trece oh shit catorce están en dos mil por ahí ah me faltan más cosas catorce uff uno dos tres cuatro catorce 7 bueno 8 hago estos 14 y paramos el vídeo y los termine cuando subo cuando ya se van a decir al alcozo este es nuestro ya perdí la cuenta de cuánto yo porque hace mucho no juego y ya ni me acuerdo con el fondo no sube 3 yo lo voy a parar acá y cuando ya esté 64 en 65 no volvimos a ver ya volvemos bueno muchachos ya por fin ya 64 ya nada el 65 con lo mismo con los amuletos de crujidor y vamos a crear el último ya no queda nada para que falten xp y en el 65 bueno ahora vamos a ver cómo se aprende el joyero mago ok bueno muchachos eso fue todo no me acuerdo no sé no sé cómo volverme joyero mago me voy a buscar ya volveremos i i